¡A la invitada! Buenas noches, bienvenidos. El amor que yo siento por ti es algo diferente no se da porque si nada más por eso hoy vengo a verte que la vida se puede vivir y llegar a morir sin haberlo encontrado yo no puedo perder lo que puedo perder si no estoy a tu lado hay amores que nos quitan el sueño hay amores que nos roban la vida hay amores que nos matan de pena son amores que jamás se te olvida son amores como el que yo te ofrezco que es tan grande que no tiene medida este amor que nació al conocernos para toda la vida que nos está relacionado y no tiene tiempo que no hay amores que nos quitan la vida Ya se puede vivir y llegar a morir Y ya tengo en tu trato Yo no puedo perder Lo que puedo perder Si no estoy a tu lado Hay amores que nos quitan el sueño Hay amores que nos roban la vida Hay amores que nos pagan de pena Son amores que jamás se te olvida Son amores como el que yo te ofrezco Que es tan grande que no tiene medida Este amor que nació al conocernos Para toda la vida ¡Bravo! 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 ¿Está pasando bien? ¡Sí! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto estar aquí nuevamente En el Teatro de la Anda Con todos ustedes Es un placer de ser aquí esta noche Y gracias por la invitación a Manuel y Zayda Compañeros Bonita foto ¿La vas a subir a YouTube? Bueno Vamos a continuar con este tema Es algo de lo que grabó la señora Edith Márquez Y esto dice Mi error y mi fantasía ¡Ah! ¡Estoy bien! Discúlpame por su poder especial Especial, por creer que eras más alto que la luna Y en una caula de cristal, pero hoy quiero volar como ninguna Adiéndeme, no quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención era ser tuya Cuanto antes, vete por favor Se te hace tarde, adiós Fue mi error, mi fantasía Acoste y hambre de no, así es la vida Fue mi error, mi fantasía Compartir lo más sabioso que te diría Fue mi error, mi fantasía 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 Fue mi errors, mi fantasía Fue mi error, mi fantasía Dentro de mí quedarte un auge y medio Para sumarte al aire que respiras Y en cada espacio ir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin afrago me quedo en tu orilla Que en el recuerdo solo me alivente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorada Que tu amor me hace grande Estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal!